¿Cuál fue el año pasado? El año fue muy pesado porque fue competencia tras competencia, no teníamos ni descanso, se terminaba una y ya estabas viajando para la otra, la verdad ahorita ya me sentía muy cansada, pero dije ya casi se acaba el año, es lo poquito que me queda, tienes que hacerlo aquí y próximamente espero en Juegos Panamericanos. Pues es muy parecido a de donde soy, soy de Monclova y pues sigue siendo el norte y también hace mucho calor, el viento ahí sí nos jugó un poco, pero pues lo pude seguir trabajando partido tras partido y flecha tras flecha. Sí, o sea para mí ese cierre yo creo que en eso resumo toda la competencia, en los mejores disparos y que yo me sentía bien. Sí, estamos Andrea Maya, Ana Sofía y Mariana, ahorita el 13 nos vamos a ir a Ciudad de México, al Centro Nacional de Alto Rendimiento y ahí vamos a tener dos días de competencia con bonificaciones y se van a elegir a los dos titulares y a la tercera. Sí, la verdad va a ser un muy buen cierre y no tengo duda que el 2024 viene mejor.